Primer objetivo cumplido de superar el millar de suscriptores a mi canal de YouTube conseguido. Con motivo de esta meta, quiero publicar este vídeo para compartiros mis experiencias con algo más de centenar de vídeos publicados, donde he aprendido que es muy importante controlar las analíticas que ofrece YouTube para saber cuáles son los vídeos y las temáticas que más os gustan, porque al fin y al cabo, una cosa que a mí me gusta es como creador de contenido, otra muy distinta a lo que a vosotros os guste. Y el adecuar lo que se publica al gusto de la comunidad al fin y al cabo para tener un cierto éxito en YouTube es primordial. Para tener éxito en YouTube hay que ser muy regular y muy constante, así se demuestra con los principales youtubers que publican diariamente, que publican de forma constante, que nunca jamás fallan. El publicar vídeos de series adecuando y acostumbrando a la propia comunidad a que los lunes se publican un contenido de cierta temática, los miércoles de otras, los viernes de otras, pero siempre con una regularidad y una constancia continuas. Ese es un secreto. Controlar las analíticas de YouTube para comprenderos como comunidad es otro truco para entender y para saber cómo funciona el conseguir más popularidad en YouTube, pero no hay que olvidar en ningún momento que hay que hacer acuerdos y hay que participar con otros YouTube donde a fin y al cabo con otros youtubers, pues tú participas en mi canal, yo participo en el tuyo, charlamos, compartimos comunidades y eso realmente hace crecer en mucho un canal de YouTube. El SEO tiene su relativa importancia, se puede conseguir posicionar para palabras clave interesantes en YouTube con cierta facilidad, sobre todo si tienes una cuenta de Google Plus cercana para poder enlazar y poder ayudar en el posicionamiento, pero no da tantas visitas como al fin y al cabo las colaboraciones con otros youtubers. Que eso es con diferencia lo que más puede aportar a nivel de nueva comunidad y nuevos suscriptores. Y sin duda, pues ofreciendo un buen contenido de calidad, obviamente sin eso nunca jamás se va a poder llegar absolutamente a nada en YouTube y intentando hacer cómplices a la comunidad y al youtuber intentando mantener siempre que sea posible la comunicación bidireccional, siempre que intenta mantenerlo. Pero periodicidad, constancia, buena calidad, el recordar el tener una buena cámara desde que comencé con el vídeo número uno hasta que he superado algo más del centenar he intentado pues adquirir esta nueva cámara que marca ese simbolito de HD, que marca una cierta diferencia para tener un poco más de relancia en YouTube, pero como os comento, regularidad, constancia, mantener el YouTube Analytics, el mantener colaboraciones con otros youtubers, el entender a la comunidad contenido de calidad y por supuesto mantener una conversación bidireccional entre comunidad y YouTube. Estas son la mayor parte de las experiencias y enseñanzas que he conseguido aprender después de este tiempo como youtuber, por lo menos como poseedor de un canal en YouTube y espero que a los que os iniciéis os sirvan estos consejos. Por supuesto, nos veremos en el próximo vídeo, votar me gusta, compartir y mantengamos la conversación y por supuesto, hasta la próxima, que espero sea en mi canal o por supuesto en las redes sociales que ahí me tenéis para charlar. Un saludo y nos vemos. Saludos.